Yo, es ok, con el bufón Vida de rey ya no está tan mal, solamente queda celebrar Con una onza para quemar, de esta noche voy a bajar Vida de rey ya no está tan mal, solamente queda celebrar Unas botellas pa' festejar, que de este avión no voy a bajar Desde abajo no paramos de volar, solo fui apostando alto los de arriba padrinando El de mano pendejo, todos quieren conectar, porque nos ven conectando, ahora hablan con Adrián Ando con los de antaño, como la vida ha cambiado, cuando todo era negro, hoy todo es iluminado Vergazo tras vergazo, la vida me ha enseñado, pero le eché putazos y ahora solo celebramos Me quieren frenar, yo pienso subir, seguimos de vagos pero haciendo gear Ni son de barrio, se caen en su trip, no quieren grabar y ya quieren feed Una güerita solo para mí, es todo lo que siempre merecí Vida en exceso como Shanishin, ando con bufón, ¿quiere competir? Vida de rey ya no está tan mal, solamente queda celebrar Unas botellas pa' festejar, que de este avión no voy a bajar Vida de rey ya no está tan mal, solamente queda celebrar Unas botellas pa' festejar, que de este avión no voy a bajar Venimos pa' vaciar toda la cartera, bien loco y borracho hasta que me muera Cagazones siempre quedan afuera, manito a la copera Con las monas pa'l jacuzzi, brindando con nubo rosado como una pussy Shot tras shot como una pussy, pa' llegar al centro cuantas chupadas al tupsi Si yo me sacrifico ni pedos como un viacruzzi Genesis tequila y Heineken, bufón a Ken, que se jale en grapas de 100 Pa' que va y 100 y me danse en puro padrino Tifo marihuana y cocaíno, tanto blanco en la nariz que ya hasta parezco un albino Ni nos dimos cuenta y nos cayó la madrugada Ya cuando amanece la click anda desatada Pase de perigo con escarcha en la caguama Vi si nadie la reclama, yo me quedo con su dama Hotline, smoking the weed, homie happy so high Prendan ese blunt si me miran por ahí Faxos malacopas, sol y bye bye Fumándome la rama del bonsai Fuego, 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 fuego Somos osos en la casa Prendelo Fumándome la rama del moral Hasta New York ¡Suscríbete!